bueno a petición de mi hijo os voy a enseñar la nave del 41 team también os voy a enseñar todas mis bicis de entreno porque hay muchísima gente que me lo pedía y a mí también sabéis que soy un friki las bicis así que os voy a enseñar aquí tenemos el motor con las carreras que está siempre dentro ahora lo hemos sacado para que podáis ver todo bien así que nada bueno pues nada esto es mi templo en la nave del 41 team me hace ilusión enseñaroslo porque no solo tenemos algunos juguetes los boogies algunas motos de entreno las bicis pero también es mi recuerdo de cuando era pequeño como este terremoto ahí está mi primera moto que la estrené con cuatro años como él y está cierra el círculo la moto gp con la que con la que gané en argentina así que bueno bienvenidos y os lo voy a ir enseñando poco a poco espero que os guste ya os digo es seguramente mi sitio favorito del mundo hay muchas cosas voy a empezar enseñando los monos como veis están bastante cronológicamente ordenados los primeros son los de yo y chibi de mi ídolo que cuando no teníamos en casa dinero pues yo y chibi nos dio monos y nos ayudó para que yo pudiera empezar a correr luego mi debuté en el campeonato de españa que lo gané el debut del mundial con ser 125 y bueno ya luego todo cuando corre con los dos y medio las moto gps la llegada a crt open suzuki y los que más hay pues obviamente es aprilia que hay muchísimos porque va a ser mi séptima temporada en aprilia así que hay muchos están aquí todos colgados y protegidos que robert mi mecánico lo tiene todo super impoluto para que se cuide y el día de mañana pues sigan estando bien esta es la furgo de entreno que robert siempre lleva con todas las motos cargadas de entreno cuando vamos a entrenar como sabéis los que me seguís no entreno muchísimo en moto me gusta más entrenar físico la bicicleta pero sí que en invierno hago un poco de de flat track con las pequeñas esta moto me gusta muchísimo es una ovale aprilia pequeña de karting con que ésta sí que entreno entreno bastante se puede entrenar físico y es muy divertida tiene un motor pequeño de dos y medio cuatro tiempos pero es divertida y luego seguro que las que os van a gustar mucho a vosotros son las rsv 1100 esta es la de hace dos años y esta es la nueva que es una pasada la probé en el aprilia stars pero la mía esta unidad aún no la he probado sobre todo durante el invierno cuando estamos parados dos meses antes de ir al test de sepan que es con el carranca la temporada pues está bien ir a rodar un poco los monos estas motos llegan ya a 300 310 entonces un poco la sensación de velocidad y todo siempre siempre está bien y nada como veis las diferencias estamos todo nueva ya tiene las alas que tanto de moda se han puesto moto jefe lleva suspensiones buenas para que podamos entregar bien los frenos también son buenos es una moto bastante estándar porque por reglamento no podemos ir con superbike pero obviamente las superbike de hoy en día de calle son motos ya potentes este es el taller donde robert se pasa todos los días reparando entrenando preparando todo motos bicis todas las liadas que tenemos aquí tengo algunos cascos de históricos todo súper bien ordenado veis los guantes de motocross más guantes robert tengo mucha suerte que mi mecánico es un crack todo muy ordenado gafas de motocross nada todo lo que hace falta para para entrenar guardamos también muchísimas botas de históricas de siempre soy más viejo que la orella del mar así que imaginaos si hay material aquí y la parte que más me mola y que me habéis preguntado mucho mis bicis de entreno que ahora voy a enseñar bueno este trozo de vídeo va a ir muy bien para mi mujer que la quiero más que mi vida laura atenta porque luego me dices tantas bicis tantas bicis y en si con una o dos estaría bien no a cada una es distinta cada una tiene su cosa sé que soy muy friki poco tiempo pero es mi hobby lo que más me gusta del mundo así que estas son las bicis que tengo de este año de entreno como sabéis he pasado de muchos años orbea specialize y son las bicis que he montado para entrar este año esta es la levo turbo la monta bike eléctrica como sabéis hago carreras de monta may pero en andorra es difícil entrar con la con la epic que es esta de aquí con la que compito porque con la en andorra es súper duro hay muchísimo desnivel entonces muchas veces para hacer técnica y demás es muy divertida la la de bike la epic que es una bici espectacular con la que más compito una bici doble está en nueve y poco kilos es con la que hago las carreras de monta may que tanto disfruto y que puedo hacer menos de las que me gustaría por el calendario en la crux sin duda ha pasado a ser una de mis bicis favoritas era hater del grave lo reconozco y no sabéis lo que me flipa o sea es brutal además creo que cuando me retire de moto gp en unos años creo que voy a usar mucho esta bici me apetece mucho viajar por el mundo con la bicicleta descubrir países nuevos y creo es la bici ideal esta es la la etos la etos es word es la bici más ligera que monta en mi vida está no llega ni a 6 kilos 5.8 kilos es una locura no pesa absolutamente nada y para verano para aquí para hacer puertos pues como podéis ver es la bici más top que existe al lado mi fiel compañera de entrenamientos de prácticamente todos los días la tarmac creo es la bici más equilibrada más rápida más buena para subir para bajar para todo que existe ahora mismo para mí es el ferrari de las bicicletas y es la que entreno cada día y luego esta bici que realmente reconozco que la voy a usar muy poco pero que me gusta mucho me gusta el triatlón no tengo mucho tiempo para entrenarlo pero me gustaría hacer algún triatlón algún half iron man a la que pueda y me he montado la ship que es la bici de crono y voy a aprovechar algún día que creo que vamos a hacer algún vídeo chulo para para que veáis cómo entrenan los pros con las bicis de crono que es realmente muy difícil y muy bonito y con este manilar está ha quedado y paulo que os digo pero mola mucho bueno como veis aquí arriba estas motos pequeñitas las usaba antes para entrar en los karting son ondas nsf 100 motor muy pequeños son prácticamente de niño pero iban bien para hacer físico no las usábamos más así que compré alguna más en japón y pintamos como veis hay cada una de cada año de moto gp tucati prama la crt de aspart la forward open luego ya la suzuki moto gp y las dos aprilia que digamos que es mi un poco como recuerdo de mi paso por moto gp y al lado hay una de las motos más especiales para mí que hará ac2 pondrá más detalle que es mi primera moto de velocidad es una riego 50 con la que corrí el open rack 50 con pues que tendría 10 11 años y está al lado de la moto gp con la que gané en argentina y es como un poco aún no me retiro pero es como un poco cerrar el círculo el inicio en asfalto y llegar a lo más alto que existe en el mundo de las motos que para mí ver las dos motos juntos realmente brutal pero vamos arriba que hay una parte que mola aquí como veis una de las dos motos que es que tengo al lado de la riego 50 que mola mucho la diferencia de la evolución de las motos pues con esa moto tenía 10 años ahora tengo 33 pues han pasado un poco de días bueno aquí hemos hecho con un poco de oficina este es un poco un sitio que hace café muchos días cuando entró con la bici y demás y es un poco la sala especial bonita para mí ahí tengo muchos cascos de compañeros con los que he corrido amigos hay muchos de maverick obviamente que hemos conseguido mucho en equipo y que somos amigos luego está de martín de los grads los rings el último de dobi que me hizo ilusión de compañeros salvador y scott reading y mi primer casco de velocidad como dios manda de jovi chibi como os decía antes de los monos que me lo dio en casa tengo algunos más y aquí estos tres son muy especiales porque bueno este es mi casco de la temporada pasada 22 y con estos dos son los que competí por el título que me lo regaló peco y me lo regaló fabio así que los tengo los guardado mucho cariño aquí y al lado de estos tres que son la hostia pues el que seguramente mi casco favorito el casco de campeón del mundo de mi hermano cuando ganas el mundial te hacen un casco dorado que se lo puso pol en japón en motegui cuando ganó y sólo hay uno y me lo regaló me lo dio justo después ese año yo le ayudé muchísimo y él me lo agradeció pues con el casco y realmente lo guardo con un cariño enorme un casco dorado yo no he podido tener ninguno de campeón del mundo así que es brutal poderlo tener y aquí está mi rincón aquí ya lo hemos hecho un poco oficinas donde está rober y juan trabajando mis manos derechas siempre como no café row siempre hay que tener bueno aquí sé que la moto gp es la moto que más os va a gustar a todos para mí la mejor moto que conducir en toda mi vida la aprilia rs 2 y medio la conducí un par de años y está después de estar 45 años apretando aprilia porque es muy difícil de conseguir de montar en una es una rsa oficial del 2009 es brutal o sea pasculante en carbono ruedas de carbono esta moto es impresionante ojalá podamos arrancar aquí porque el sería a pelos de punta pero la tenemos obviamente sin aceite sin gasolina y sin sin nada venir y aquí tenemos donde tenemos una oficina aquí hay otra moto gp esta es con la que hice el primer podium en silverstone hace ya un par de temporadas que también me la regaló aprilia y el despacho donde es juan que ya les habéis visto en el primer en el primer blog que viaja conmigo es mi mano derecha me lleva el día a día y robert mi mecánico que es el que lleva toda la nave que de hecho lo ha hecho todo él es todo gracias a él es donde trabaja en el día a día donde llevan toda la documentación todos los papeles puesto hacen todo con los sponsors y demás estos son mis cascos más recientes vamos a decirlo así pues nada espero que os haya gustado está por la caminación aquí empezó todo el primer podio en silverstone aunque la 2.5 me flipa pero pero bueno la verdad es que la historia reciente moto gp de aprilia es la bomba he enseñado con con ilusión pero también con mucho orgullo orgullo porque hostia llevo desde pequeño habéis visto mi primera moto y el círculo que se cierra con la victoria moto gp para mí es es brutal no poder tener todo esto y juntar un poco pues mi museo mi historia con con las motos de entreno con lo que hacemos a una hora con con robert y con joan así que espero que os haya gustado muchísimo es mi pequeño tesoro y no había compartido nunca aún así que espero que lo hayas disfrutado adiós por cierto la semana que viene sabes lo que hay no que hay la primera carrera del año vámonos si queréis venir conmigo a Portimao el primer gran premio y toda mi familia estáis invitados al próximo videoblog Portimao GP